Decreto y manifiesto que tu vida esté llena de bendiciones, de abundancia, de felicidad si ves este vídeo. Así es y así será. ¡Aries! Bienvenido a tu lectura. Vamos a ver qué acontece para ti en los próximos 30 días. Este vídeo rige para Aries de Sol, Luna o Ascendente. Soy Arabella Jade, sígueme, suscríbete y activa la campana para que si hay suerte te lleguen las notificaciones. Y si no, pues te puedes unir a mi canal de Instagram, que es lo único que notifica bien. Así que vamos, mi querido Aries, vamos a ver tu energía general, que nos dicen las cartas para ti. Aries, Aries. Bien, nos sale la siguiente carta. Nos sale la carta de iluminar con luz este sendero de buena suerte. Te dicen que este es positivo, que hay como una luminosidad que va a llegar a tu camino. Si sientes que estás en un momento de sombra, como que se van a disipar. También te dicen la carta de que se pueden revelar secretos a la luz. Si tienes confusión, como que puedes estar más centrado o centrada en encontrar tu camino. También nos marca mucho el tema de cambiar tu misión de vida o buscar tu espacio en el mundo. También nos habla de momentos de mucha buena suerte. Y te están diciendo que elijas la positividad como tu guía en este sendero. Por tanto, si sientes que estás un poquito negativo o que estás en un estado un poco, pues no, vibrando alto, ¿vale? Te están diciendo que en cierta manera todos los problemas que tienes ahora mismo en tu presente se van a poder solucionar y van a poder llegar las respuestas que tú necesitas. También yo diría que vienen como momentos de revelación para ti, donde vas a poder caer en la cuenta de ciertos acontecimientos, de ciertas informaciones. Y también veo que hay un deseo como de querer cambiar ciertas partes de tu vida, como querer avanzar. Lo que pasa es que hay dudas, incertidumbre, quizás no quieres tomar decisiones porque no sabes el resultado de esas decisiones que puedes tomar. Y veo que hay un cierto miedo en este sentido. Vamos a ver un poquito más que nos dice el tarot para ti, Aries. Bien, aquí nos están marcando de que tienes miedo de elegir tu felicidad, de elegirte a ti, de tomar una decisión importante. Aunque Aries me extraña bastante porque tú eres bastante aventurero, aventurera y como que no tienes miedo a nada. Pero sí que es cierto que hay cierto miedo o cierta persona que pueda tener hacia ti una actitud tiránica, como que hay alguien que está intentando apagar tu luz, tus ganas de vivir, tu alegría. Y es un momento de elegirte a ti primero para poder evolucionar hacia donde tú quieres. Mira, te están marcando de que te van a llegar noticias que van a ser muy positivas, noticias que te van a dar claridad, pero también sale como que se corta una etapa de tu vida o se corta una relación de golpe con una persona o una situación que para ti estaba siendo ya como muy muy desagradable. Por otro lado, nos están marcando que el dinero va a fluir para ti de una manera bastante positiva, de una manera bastante bonita y que te llega una noticia de buena suerte que puede cambiar tu futuro profesional. Por tanto, puede ser un nuevo proyecto dentro de tu empresa, un proyecto diferente de otra empresa e incluso que te plantees el tema de cambiar de profesión de una manera como muy radical. También nos están marcando en el tema del amor de que vienen noticias para ti, de que hay una persona de tu pasado que va a volver a comunicarse contigo, una persona con la que tú cortaste la relación o hubieron diferentes tensiones en la relación y es como que esta persona aparece de nuevo en tu vida. Sí que veo que esta persona viene para ti como renovada, como diferente, es una persona que de alguna manera va a pedirte una oportunidad, pero no veo si vas a estar al 100% para esta persona o para esta relación y puede ser incluso que de aquí vengan estas dudas de no saber muy bien hacia dónde ir o hacia dónde dirigirte. Por otro lado, nos están marcando de que vienen cambios bastante radicales en tu forma de ver las cosas, en tu psique, en tu forma de sentir la vida y nos están marcando que es como que necesitas empezar de cero o que necesitas como un corte bastante radical. Así que Aries, veo que va a ser unos 30 días bastante movido, unos 30 días bastante fuerte, unos 30 días bastante intenso, así que llévalo con tranquilidad y siempre mira como la parte positiva porque van a llegar cambios que te van a sacar de esa oscuridad en la que te puedas sentir. Así que Aries, te deseo un buen mes. Aries, te deseo un buen mes.